En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. Miembros de asociaciones protectoras de animales y de la coalición internacional Salvemos a Yupik, se manifestaron frente al zoológico Benito Juárez de Morelia en demanda de que la osa polar sea trasladada a su hábitat natural, de preferencia en un santuario en Canadá. En un santuario muy grande, donde hay nieve, donde ella podría caminar, podría escarbar, podría aislarse, si ella también lo decide, podría vivir en un clima donde ella pudiera disfrutar. Oscar Vélez Ruiz Gaitán, coordinador de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Partido Verde, destacó la irresponsabilidad de las autoridades del zoológico, que permitieron que el viernes por la noche la osa escapara de su albergue. La consideramos una falta de responsabilidad por parte de la dirección del zoológico, que sin, digo, habiendo pasado dos días de que transcurrió este hecho, no hayan todavía determinado las causas por las cuales la osa polar se escapó. El también miembro de la coalición internacional Salvemos a Yupik, dijo que la escapada le permitió a la osa momentos de libertad, tras estar confinada por décadas. Nosotros nos dio gusto en primera instancia saber que por primera vez en los 20 años que lleva aquí sobreviviendo confinada haya dado unos pasos de libertad y que haya podido ver la luz natural fuera de su jaula. Eso en parte nos da gusto. El hecho, sin embargo, es condenable en cuanto a la actuación del personal del zoológico, dijo. Pero por supuesto que también rechazamos y condenamos este acto de falta de capacitación, de profesionalismo, de falta de disciplina por parte del personal del zoológico. Reiteró la necesidad de trasladar al ejemplar a un lugar con las condiciones climáticas adecuadas, lo más similares al hábitat natural de un oso polar. Ello denota la urgencia, que es lo que nosotros hemos estado pidiendo, del inminente traslado de la osa polar. Yupik no puede seguir viviendo sometida y confinada en esta jaula dentro del recinto moreliense. Oscar Vélez aseguró que Yupik vive en condiciones totalmente inadecuadas, por la obstinación de los directivos del Parque Moreliano de impedir su traslado. Más aún, sabiendo que el mismo zoológico continúa incumpliendo la Ley General de Vida Silvestre, continúa violando el acto de Manitoba sobre protección de osos polares, que regulan precisamente el manejo de mamíferos marinos en cautiverio, y que además continúa violando lo que se refiere a trato digno y bienestar animal. Aseguró que hay dos santuarios dispuestos a recibir a Yupik, lo cual además no tendría ningún costo para el zoológico Benito Juárez. Afortunadamente ahorita contamos con el apoyo de dos santuarios, uno en la ciudad de Cochrane, Canadá, y el otro en la ciudad de Yorkshire, en Inglaterra, que están abriéndole las puertas a Yupik, lo van a hacer de forma gratuita, con tal de mejorar la calidad de vida de Yupik. Los manifestantes reiteraron que no cesarán en su intento de lograr el traslado de Yupik del zoológico de Morelia a un santuario, en el que pueda vivir en un espacio similar a su hábitat natural, atendida por especialistas en mamíferos marinos en Canadá o George Shike en Inglaterra. Con información de Sergio Guerrero, informa Quasar TV.